Música Bien, 4 grados la temperatura en la ciudad de 9 de julio y alrededor de 70 es el porcentaje de la humedad de una mañana fría y vamos a tener una jornada fresca la máxima está prevista en 14 grados para este miércoles les había adelantado que vamos a estar dialogando con Ignacio Nacho Palacios Nacho, bienvenido, buen día, un gusto como siempre, ¿cómo estás? Buen día Gustavo, no, el gusto es mío siempre poder compartir un rato el micrófono con vos y la audiencia Bueno, un poco de aclaraciones, ¿cómo se llega a esta carta abierta o este mensaje abierto? Después de un hombre comprometido con Cambiemos que venís permanentemente acá, se ha hablado de lo que significa el espacio y el trabajo y el esfuerzo permanentemente no solo tuyo sino también de quienes te acompañan en la línea interna del radicalismo No, no, por supuesto, a ver, es bueno poder capaz aclarar nosotros con esa carta abierta lo que queríamos un poco manifestar era la situación como no pudimos llegar a las PASO que fue una de las intenciones que tuvimos de una primera instancia tanto nosotros desde nuestro sector como la Unión Cívica Radical que acompañó esta postura, la votó por unanimidad y me eligió como el precandidato intendente después de las discusiones con los socios políticos donde obviamente uno tiene que llegar a poder acordar lo que es mejor para el frente y en esta situación al no poder participar nos pareció importante aclararle o manifestarle a la sociedad al vecino, ahí como lo ponemos en la carta a toda la cantidad de pymes, industrias, instituciones que estuvimos recorriendo durante más de tres años generándole, escuchando y poniéndonos a disposición y nuestra idea de ser gobierno el 9 de julio nos pareció importante poder manifestarle aclararle que no se había podido dar la PASO que no se permitió competir pero que bueno, que seguimos con el compromiso intacto tanto para ser gobierno el día de mañana como con Cambiemos o Juntos por el Cambio nuestro compromiso está intacto con eso queremos que gane Juntos por el Cambio vamos a trabajar para que eso se logre lo que sí, no se pudo dar la PASO decidimos entonces como grupo político no tener nombres en la lista como una cuestión de poder decir bueno, nosotros queríamos esto no se logró no nos toca acompañar en las listas pero sí obviamente acompañar desde el trabajo que podamos hacer para seguir reafirmando primero la Unión Cívica Radical pero después cambiemos que a ver Gustavo como vos lo decías al inicio nosotros lo venimos reafirmando acá lo seguimos reafirmando y queremos trabajar para un triunfo tanto en agosto como en octubre de todas las boletas de Juntos por el Cambio no, viene bien la aclaración tuya porque ahí en política siempre hay especulaciones a partir de gestos o comportamientos entonces dijeron y Nacho, ¿qué va a hacer? no va a acompañar Juntos por el Cambio va a acompañar a Batistelas va a acompañar a Criado esto en forma directa es porque las especulaciones que en muchos lugares se... no, surgen especulaciones mirá, primero y principal nosotros nos mantenemos dentro del radicalismo de los que nombraste gente se fue el radicalismo nosotros no tenemos nada que ver es simple nosotros somos radicales reafirmamos nuestro compromiso dentro de la Unión Cívica Radical lo que sí pasó que repito por eso la aclaración que creo que se la debíamos más que todo al vecino que fuimos a tocarle la puerta que se entienda bien no fue con una mirada política para generar especulaciones a veces ocurre esto por eso tener siempre los malintencionados en el medio que aprovechan ciertas circunstancias para poder debilitar el frente o para poder debilitar a ciertas situaciones la realidad que nosotros queríamos porque cuando no integramos la lista empezó a correr ciertos rumores también vimos en algunos planteos que nosotros nos habíamos bajado y nos parecía que no que había que aclarárselo a ese vecino pero volviendo a la especulación política no nos vamos del frente no nos vamos a ir del frente no nos vamos a ir al radicalismo y no vamos a apoyar a otro candidato que no sea el candidato de Juntos por el Cambio bien esto significa que se va a seguir trabajando tanto para La PASO como para Octubre a través de Nacho Palacio y toda la gente que te está acompañando vamos a trabajar donde nos convoquen la verdad nosotros hoy no somos parte de la campaña al no haber acompañado con nuestra postura la lista de concejales y consejeros escolares así que hoy cuando nos llamen bueno está bien pero él acompañó el radicalismo sí el radicalismo como partido más allá de la postura de un dirigente de una línea interna el radicalismo acompañó eso y la ratificó es decir mañana la da a conocer el propio mañana la da y por eso cuando nos inviten ahí estaremos así que bueno la puerta abierta de convocatoria para sumarte a trabajar ahí está por supuesto y lejos de como se dice en la cancha pastió el tablero no, no, no a ver el tablero insisto es una cuestión interna cuando uno a ver lo que pasó en nuestro caso fue desde una primera instancia entendíamos y entendemos que la que la mejor instancia valga la redundancia para elegir candidato eran las PAS lo reafirmamos porque creemos que eso potencia el frente mejora el frente mejora la calidad institucional y hace que el vecino elija sus candidatos esa fue nuestra postura si, si, lo dijiste acá en varias oportunidades por eso lo llevamos al plenario del comité el comité lo ratificó tuve el orgullo de que me ratifique por unanimidad como el precandidato intendente de la unión cívica radical y a partir de eso como no se pudieron dar estas primarias definimos no acompañar en la lista pero eso no significa no acompañar el frente no irnos al radicalismo y no trabajar desde nuestro lado para que juntos por el cambio triunfe repito en octubre bien bueno hoy el gobernador de en estas horas el gobernador de Mendoza dice che, no habría que haber paso por un tema de que se busquen unidades y además también lo miran un poco también en el tema del costo de lo que significa una elección si el del gobierno no dice no, tiene que haber paso y por el otro lado sectores también del peronismo están buscando la fusión de listas más allá de la paso o no la paso ¿crees que hay como una corriente hoy el tema hacia la paso de distintos sectores que a lo mejor no hay tiempo pero que se tendría que haber evaluado con mayor anticipación a ver si hay esquemas de consenso o volver a las internas anteriores de otra época de cada de cada sector político y que no sea la paso? no, a ver en primera instancia yo creo que no es prudente en el medio de un proceso electoral hacer un planteo de este tipo ya estamos dentro del proceso electoral los partidos políticos los precandidatos ya se preparan no me me pareció inoportuno que si lo planteó mi partido político pero me pareció inoportuno hacer el planteo en este momento entiendo que tiene un correlato con que la mayoría a nivel nacional ningún frente político tiene paso tiene elecciones todos han sido elegidos por consenso igual la lista es de gobernadores entonces con esa mirada es que se hace un planteo bueno para qué vamos a hacer un gasto excesivo cuando tenemos unidad en todas las listas pero yo en lo personal estoy de acuerdo con las paso me parece que fue una herramienta una ley que mejoró la democracia que está bien la discusión del gasto sí el gasto no pero me parece que nosotros tenemos que hacer todo lo que mejore nuestra democracia todo lo que mejore la calidad institucional me parece que fue un salto cualitativo poder que los partidos políticos entren todos dentro de una ley electoral dentro de los juzgados electorales que sean ellos los que puedan corregir los errores de los partidos políticos donde había no sé si recordá doble afiliación triple afiliación donde todos tengamos un régimen de perseverería jurídica de igualdad de condiciones donde no existan partidos políticos que se forman por meros negocios de algún dirigente o de alguna persona como ocurría o ocurre en ciertos casos me parece que todo eso mejora la calidad institucional yo estoy de acuerdo con las PASO creo que hay que continuar y me parece en lo personal desafortunado planteando en el medio del proceso que lo único que estamos haciendo es generar más confusión en la gente ya otros jugadores estaban en la cancha mirándolo como estamos en la Copa América los jugadores en la cancha decían che no se va a jugar el partido claro exactamente hiciste el viaje a Brasil para jugar la Copa América y no se suspende la Copa América vamos directo al mundial que no deje Venezuela eso ya es otra cosa es otra cosa que tenemos serias posibilidades y la selección sigue jugando esperemos de esta forma esperemos que no esperemos que no obviamente que no se emborrachen con la vino tinta claro tal cual tal cual esperemos eso esperemos que no bueno y en todo este tiempo todo este proceso como lo ha sido viviendo hasta estas definiciones y hoy el tema de la lista nosotros adelantamos que hay 3 o 4 candidatos que seguramente van a estar en la lista propio que terminan el mandato y que son hombres que no pueden no estar en el marco del espacio dentro del Consejo Deliberante Bagrietos 1 la doctora Gentile que acaba de ser mamá de una nena de sol otro y conjuntamente con ellos Paolo Barbieri y así podremos ir mencionando otra gente ¿no? No, a ver el proceso de la lista la verdad nosotros nos corrimos en absoluto fue dentro del marco de la discusión con el socio del PRO que fue para las primarias luego de eso nosotros ahí tomamos la definición de no acompañar en las listas no acompañar con candidaturas en este proceso electoral así que hablaría mal de mí si hablo de los candidatos cómo se seleccionó tengo mi idea formada yo me parece que era un momento para que juntos por el cambio aparte de ratificar ciertos nombres que son importantes para el consejo deliberante tiene que mostrar apertura no lo hizo pero bueno eso ya queda una cuestión personal fuera de tiempo nosotros cuando tomamos una postura ya se toma la postura y ahora es acompañar este proceso bien dos hipótesis no sé quién está al frente de la campaña hoy de junto por el cambio de nivel distrito pero pongámosle X X agarra el teléfono Nacho te quiero al lado mío para que nos acompañe en la campaña esa sería una hipótesis la otra nunca llama las dos hipótesis son posibles por eso por eso te pregunto que es que ante las dos a ver uno repite cuando tengo una decisión se atiende a las consecuencias si no llaman están en todo su derecho como no lo han hecho en todo este proceso y si llaman para que acompañemos y sumamos de algún punto de vista para asegurar el triunfo ahí estaremos acompañando yo quiero ser claro nada más fue una postura que no se logró el objetivo deseado de nuestra parte no se logra el objetivo tomamos una postura política la que hicimos hacer pública para evitar cualquier tipo de especulación aprovecho este micrófono para evitar la especulación de la especulación que simplemente y que eso obviamente lo ratificamos cuando gustosamente nos han invitado algún otro medio algún otro medio colega ratificamos que nosotros seguimos en el radicalismo el radicalismo está juntos por el cambio y buscamos eso y nos tocará estar en el lugar que nos toca estar nos tocará en este proceso electoral mirarlo de nuestra casa pues es una posibilidad uno elige cuando toma una decisión política eso no significa que nos vamos a nuestra casa sino que durante este proceso tendremos una actividad menor esperando después continuar y seguir caminando en el logro de nuestro objetivo que es gobernarnos el 9 de julio como lo hemos dicho también lo hemos dicho acá muchas veces me viene a la memoria Gustavo que sabíamos que podía ser ahora podía ser más adelante no nos desesperaba el momento si uno define posturas y seguiremos trabajando para lograr ese objetivo caminando como lo veníamos haciendo visitando al vecino las instituciones las pymes y lo haremos siempre ratificando nuestra pertenencia dentro de la unión cívica radical y esa pertenencia dentro de hoy el Frente Juntos por el Cambio lo ratificamos desde ese punto de vista creemos creemos que hemos sido siempre consecuentes con lo que decimos y en esa consecuencia de que para nosotros la palabra tiene valor al vecino le dijimos queremos gobernar no se pudo perfecto no somos parte de este proceso electoral bueno pero también más allá de eso hay vos has marcado un camino bastante innovador también formaste un centro de formación de diálogo de debate un instituto con personas que vinieron a dar su visión su mirada su postura en definitiva abrirnos como ciudadanos a la cabeza de distintos temas siempre en el ámbito municipal y ese puede ser también una profundización de trabajo y debates en esa línea los temas centrales a crecer los municipios que en la provincia de Buenos Aires son uno de los dichos de paso mirando el constitucionalismo nacional son uno de los más débiles los municipios de la provincia de Buenos Aires si uno observa la fortaleza en Córdoba o en Santa Fe o en La Pampa con la justicia de la constitución que lo han hecho mucho más atractivos mucho más nutrientes más enriquecedores y fundamentalmente con un tema mayor de arraigo que es el gran desafío en nuestras localizaciones el arraigo para poder crecer y desarrollarse no totalmente esa es una de las deudas que se tiene a los bonaerenses la profundizar la autonomía municipal que siempre fue tenor de discusiones de discusiones desde la época de Cafiero con la modificación de la ley y que nunca se pudo llevar a cabo vaya a saber por qué me parece que es uno de los desafíos que vos bien decís y en eso nosotros con el Centro de Estudio de Políticas Municipales hemos ido abordando diferentes temáticas tendientes a mejorar la calidad de vida de los vecinos a poder como decía sentarnos en una mesa a discutir que no nos importe nuestra ideología política sino nuestra idea de un vecino para tener una comunidad mejor y eso obviamente lo vamos a seguir haciendo lo venimos haciendo durante todo este tiempo venimos generando charlas debate propuesta que se le hemos acercado al Ejecutivo Municipal y vamos a continuar con esa línea a ver hoy para nosotros termina en lo particular el proceso electoral en el hecho de que no tenemos un candidato de nuestro espacio político pero eso no significa que no vamos a seguir haciendo política y no vamos a seguir trabajando para que el 9 de julio esté como nosotros creemos que tiene que estar o como el conjunto de los ciudadanos nos dice al rumbo que queremos ir entonces eso lo vamos a hacer desde nuestro espacio político el centro es uno y obviamente la militancia activa en la unión cívica radical bien y en estas horas el acompañamiento de la familia cuál ha sido Nacho de liberación de liberación no de liberados de una campaña política la verdad que veníamos trabajando muy fuerte durante todo este tiempo obviamente el acompañamiento de mi familia de la mujer de mi hija es muy importante para nosotros no partió hace una semana fueron varios años yo en el medio estuve en Buenos Aires recordarás cuando fui me tocó ser director nacional volví a 9 de julio hacíamos mate hacíamos caminatas entonces fueron fueron bastante un tiempo bastante prolongado que seguimos entendiendo que es así la política no es que me quejo pero tu pregunta de personal fue ahora bueno estar un poquito más en casa estar más como un militante político como me ha tocado ser en el resto de las campañas yo he gustado para que tengas yo nací en el 84 y mi primer recuerdo de mi vida es la campaña de Angelos en el 89 yo tengo ese recuerdo de estar repartiendo boletas con mis primos en esa campaña y para mi pues la política forma parte de mi vida pero por eso mismo yo quiero desde mi lugar honrar la política honrar la política la palabra no justificar ciertas cosas con que todo es política todo se puede porque esto es política y por eso eso es lo que apuntamos nosotros desde este punto de vista así que volviendo a tu pregunta la familia no sé si contenta pero acompañando como todos los procesos de mi vida me vino la imagen de ese nene de 5 años que gorrito tenías de atlético de boca de radicalismo que gorrito tenía no me parece que es radical porque de boca no creo porque viste que los de la plaza no son de boca y muy afectos a boca eso es algo que mantengo de mi padre que acá a los de la plaza no le gusta mucho así que me imagino más con el gorro radical de hecho el recuerdo que tengo te lo cuento repartiendo boletas entrando a un taller mecánico en la calle Río Bermejo y que el hombre jocosamente no yo soy peronista váyanse de acá y yo salir corriendo del miedo que tenía que me iba a pasar algo ese es el recuerdo que tengo de estar repartiendo como decís con 5 años y después te vino a buscar y te aclaró el señor pero ya lo miraba no después me aclaró mi tío yo tenía un miedo en ese momento pero bueno es parte de la democracia y parte de los recuerdos por eso te decía para mí la política es parte de mi vida es así desde que tengo uso de razón estoy así tengo acompañando en el comité a mi familia y creyendo que realmente la política es la herramienta de transformación donde podemos hacer algo para vivir en una comunidad mejor claro me vino a la memoria yo tenía tu edad más o menos y aparece un hombre muy grandote con un sombrero enorme en la puerta de mi casa y me dice ¿dónde está tu papá que lo quiero matar? te imaginas un nene de 5 años claro 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 y atrás me iba caminando caminando mi padre lo saluda che no le hagas broma a mis hijos que se asusta y ahí veo el afecto de esas dos personas en ese salud y en ese abrazo y ahí empecé a entender esta broma pero claro a corta edad hay cosas que uno no totalmente o sea es el mismo ejemplo distinto pero el mismo ejemplo eso que son bromas que uno en esa edad viste reacciona de distinta manera bien ¿y cómo ves la elección en general? ¿cuál es la proyección que haces o qué visión estás haciendo de la elección en general? te hablo a nivel distrito la verdad ahora no hemos hecho un análisis o yo por lo menos después de todo este proceso también esperando un poco las listas ¿no? cómo se definía la interna del peronismo que al final termina llevando cuatro listas me parece que yo creo de vuelta que la gente va a ratificar a Juntos por el Cambio me parece que el camino que inició en el 2015 a nivel general está en juego democracia o república y lo digo con total perdón república o populismo lo digo con total franqueza es lo que se pone en juego de vuelta y me parece que a nivel distrito también se juegan esos valores y esto yo creo que va a ser una ratificación al esquema de Juntos por el Cambio después vamos a ir viendo la verdad cómo se va dando la campaña política cómo se va a ir definiendo un poco los distintos actores insisto la interna peronista me interesa en particular ver cómo cómo se define eso quién es el candidato después el acompañamiento del resto de los sectores y yo creo que la discusión está a 9 de julio a diferencia de lo que piensan muchos entre Juntos por el Cambio y el justicialismo pensar entonces que va a haber una paridad o una división en ese camino que creo que en el fondo va a ser en el orden nacional también por eso yo creo que lo mismo del orden nacional lo veo que se va a replicar en el 9 de julio a diferencia que algunos hacen otros planteos yo creo que va a ser ahí la discusión que vamos a tener los nuevejulienses para octubre por eso me parece que va a ir que ir viendo cómo se va reacomodando o cómo se va acomodando mejor dicho el tablero político bueno si uno hace la lectura de elecciones anteriores siempre más allá de los cabildeos y las cuestiones que se vayan jugando en la opinión pública la gente dice yo voy a terminar desde mi voto acompañando y qué significa ese tema de acompañando significa a lo mejor acompaño a para que no gane fulano de tal o determinada lista y este es un ejercicio electoral desde hace muchos años en la Argentina que esa elección con el voto sirve de freno o de tapón y entonces se visualiza en el orden nacional este tema que la gente va a estar votando o todos o juntos con el cambio esto es más allá de terceras posiciones que se quieran lanzar o terceras líneas o terceras fórmulas y esto es lo que se lo que se observa y hoy un poco bueno yo tengo una teoría anterior a la tuya a la república o populismo que es el que nos debemos como país el gran plebiscito sobre qué vamos a construir la nación si sobre los parámetros de la democracia liberal o de la democracia social si esto se le aclarase a la opinión pública si convocase un plebiscito creo que se gana en tiempo después para hacer planificaciones y proyectos de donde se quiere llevar adelante la Argentina totalmente de acuerdo yo iba y digo y al punto que vos planteabas quiero hacer dos quiero plantearte dos cuestiones o comentarte ¿no? ayer veía como una de las encuestadoras nacionales ya planteaba que el 80% de la población vota o al frente todos o al frente juntos por el cambio entonces como vos bien decías no es un momento para terceras posiciones o para posiciones minoritarias entonces ahí va a estar la definición de la mayoría de los argentinos por eso yo creo que el 9 de julio no va a escapar a lo que va a pasar en la mayoría y después esto que vos decías yo veía ciertos estudios que se hacen de la política el tema de cómo vota la gente ¿no? el tema del corte de boleta y el tema de si vota ganador como se dice muchas veces o vota esto que vos planteabas a veces vota a una fuerza que capaz no está de acuerdo total de que no gane el que va primero en las encuestas pero acá pasó una elección o dos o tres elecciones ¿no? por eso por eso mismo y veía hay un estudio del CONICET muy interesante sobre eso que el corte de boleta es siempre entre el 1 5% como mucho el que vota ganador no pasa de esa franja también pero el que vota para que no gane otro está en el orden entre el 20% y el 30% que es muchísimo estamos hablando del total de una elección perdón 20-25% bueno este 20% de esa encuesta que vos decías ayer que marca un 80% de ese 20% que está precisamente a través de terceros candidatos que pueden estar jugando en esos terceros candidatos esta idea ¿no? sí por eso yo creo que muchas veces es inconsciente pero que después desde lo político y en análisis que se hace desde las ciencias políticas termina plasmándose como un análisis previo claro por eso la paso esa persona que tiene capaz algún favoritismo sobre un candidato lo puede poner pero en octubre claro o que sea futbolero cuando jugamos por los puntos claro ahí evalúa otra circunstancia el amistoso capaz que prueba jugadores ¿no? pero cuando juega por los puntos va a jugar y por eso yo veo esa elección la verdad te repito hoy arranca el proceso recién electoral recién tenemos las definiciones de lista veo eso para este proceso más adelante si me invitas podemos hacer otro análisis pero por supuesto ahora que voy a tener más tiempo pero cómo no pero por supuesto pero digo me parece se va a ir definiendo un poco cuando ahora arranque la campaña en serio donde se empiezan a poner en valores estas cuestiones donde veamos el frente de todos con sus candidatos y dirigentes del pasado y la mirada de de cambiemos una mirada hacia futuro con con lo que hizo hasta ahora y lo que va a ser me parece que va a estar en juego eso bueno te vamos a invitar cuando estrenemos el otro estudio nos va a ver micrófono de por medio y vas a tener un vinchero entonces vamos a estar hablando con vinchero perfecto con gusto con gusto y si no con otro otro micrófono elevado de los estudios de televisión que captan también todo el ambiente sin necesidad de micrófono tan cerca de por medio que la gente te pueda tal cual ver en todo caso mejor la cara sin teléfono no se pierde mucho bien bueno ¿Atlético bien? Atlético bien empezó a mejorar a juntar después de un arranque confuso después con malos resultados ahora no pude ir a Quiroga la verdad el domingo mejor mejor no pude ir pero bien 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 está futbolísticamente hablando y obviamente el club también la verdad no, no el club ni hablar pero te hablaba del fútbol no por suerte bien ya se empezó a acomodar como uno quiere la verdad Atlético tiene un plantel de envidia me parece para Nuevo Julio y la zona porque tiene un plantel tiene un gran cuerpo técnico y en eso hace a veces la diferencia pero bueno Agustín se va acomodando y los partidos hay que jugarlos también por eso se va acomodando de a poco y Agustín tiene también un gran equipo ha hecho una inversión importante bien bueno este minuto final dos minutos ha pasado de la hora nueve estos segundos finales son tuyos expresa lo que quiera está bien no primero agradecer agradecerte a vos agradecerle a los vecinos a los militantes que nos han acompañado en todo este proceso electoral la verdad que me quedan solo palabras de agradecimiento a todos por el recibimiento que tuvimos esto para nosotros no era no era lo deseado pero como somos orgánicos y consecuentes respetamos la decisión del intendente en este caso de no habilitar las PASO y empezamos ahora con más fuerza para seguir trabajando primero obviamente para que juntos por el cambio triunfe en esta elección y después nos vamos a seguir preparando y acompañando a todos los vecinos para trabajar y pensar juntos un 9 de julio como nosotros queremos que discuta y enfrente los problemas que viene acarreando que mejore las cosas que no están tan bien y que acompañe obviamente las cosas que se hacen bien así que esto este es nuestro desafío este es nuestro agradecimiento y por supuesto vamos a seguir trabajando para el 9 de julio bien bueno yo quiero agradecerte como siempre estar hoy aquí en despertate acompañando con unos mates que empezaron a alabar pero claro ya cuando llegaste vos te topó el 140 bueno la próxima había venido a las 6 claro la cierre arrancamos no 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 humor humorada al margen como siempre gracias por por tu presencia y estas aclaraciones para para el bien tuyo y de la y de la comunidad no por supuesto gracias a vos gustavo como siempre no al contrario bien bien como bueno te están dejando saludos pero no escuché que no mandale mandale otro mandale un saludo grande para ella bien bueno seguramente lo están viendo en vivo a Nacho y después en el canal de Youtube de Cadena Nueva queda toda esta charla y a ustedes cuando pasaron 5 minutos nos estamos yendo con una temperatura de 4 grados 8 décimas 80 es el porcentaje de la humedad vamos a tener una jornada con poco sol en la mañana de hoy máxima de 14 grados a abrigarse y a cuidarse que Dios los bendiga mañana los vamos a estar despertando como siempre en el hora 7 chao de la humedad y a la humedad ya que Dios los bendiga que Dios los bendiga y a la humedad que Dios los bendiga Gracias.